Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el complejo arqueológico de Siyustani, en el departamento de Puno. Como puedes observar, es un bonito complejo que se encuentra en la parte de atrás y también está declarado como Patrimonio Nacional Cultural. Vamos a conocer este complejo muy bonito, hermoso y a este lado puedes ver un pequeño muro, como puedes observar, tiene bonito diseño, en la parte de al fondo bastante vegetación, en esta parte una laguna tranquila, pacifista, también hay algunas ovejitas comiendo. Hay unas casas rurales y esto es como si fuera un pasadizo, en la parte de atrás venden cosas artesanales, vegetación, rocas, una casa, unas paraguas gigantescas para la lluvia y una vez más, el centro arqueológico de Siyustani, porque tu amigo Robinson llegó a Puno una vez más. Así que recomiendo que vengas a este centro muy bonito, que vamos a iniciar esa aventura ahora mismo. Me despido, un beso, un abrazo, chaocitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!